Gracias. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Lick. Un placer. Igualmente. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, Lick. Con todos los ánimos. Excelente. Así me gusta. Esa es la actitud. Más o menos. Bueno, de mi parte ando un poco mal de la garganta. Fíjense que así ando yo también un poco mal de la garganta, pero... Pero bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo posible. Estoy dándole chance para que entre la mayoría. Lick, vi un video para reforzar de la clase y ahora todo mi YouTube es sugerencia de sus videos. Y miren que ahí hay videos de todo lo que yo doy clases. Incluso de este módulo, como lo he dado muchas veces, va a salir lo mismo repetido a veces. Pero también doy de otros módulos. Doy de educación superior, módulo 2, incluso hay de otras clases. Entonces ahí tal vez les puede servir las clases. Sí, todos esos me salen. Es que así pasa con YouTube. Cuando usted empieza a ver algo, empieza a sugerirle los videos de los canales que usted está visitando. Sí, es cierto. Bueno, les comento que el sábado comencé otro módulo, igual que el de ustedes, el nivel 1. Solo los fines de semana es eso, ¿no? Sí, solo que antes, antes era de, era sábado y domingo, y ahorita solo son los sábados. Todo el sábado. Todo el sábado, pero estamos hablando que son cinco horas. A ver, son cinco horas. Antes eran diez horas porque eran cinco los sábados y cinco los domingos. Ahora solo son cinco los sábados. Entonces le va a durar más. Va a durar más, sí. Como yo lo he dado, que es sábado y domingo, digamos lo que ustedes ven en toda la semana, yo lo veo en el sábado y domingo. Sí. Entonces empecé ese módulo el sábado. ¿Pero qué prefieres salir todos los días un poquito o mejor de un solo los fines? Fíjense que de las dos maneras me conviene, me gusta de las dos maneras, porque cuando lo doy así de luna a viernes es más relajado. Mientras que, fíjense que les voy a contar, estuve dando, antes de ustedes, estuve dando el módulo uno y dos, sábados y domingos, a dos secciones. O sea, empezaba a las siete de la mañana y terminaba a las seis de la tarde. Todos los sábados y todos los domingos. O sea, que los fines de semana yo no veía la luz del sol, ni sábados ni domingos. Y fueron diez fines de semana, porque fueron los dos módulos. Para mí fue cuando terminé, fue desgastante. Desgastante, porque era de siete de la mañana a seis de la tarde, todos los sábados y todos los domingos. Y de cierta manera, llegó un momento en que como que me sentía, ¿cómo les digo? No sé si ustedes han notado. Frustrado. No tanto frustrado, sino que quemado. No sé si ustedes han visto que yo doy mi clase y yo siempre estoy con ánimo de dar la clase. Siempre. Para mí, es más, yo hablo, hablo y hablo y a veces me ve el tiempo y trato de estar hablando porque a mí me gusta dar clase. Pero llegó un momento ya, los últimos sábados y domingos, tipo cinco de la tarde, que ya no aguantaba la garganta porque eran veinte horas las que hablaba yo durante cada fin de semana. Por eso, darle clases a ustedes, de lunes a viernes, para mí es mucho más tranquilo, mucho más calmado y dura lo mismo. Al final dura el mismo tiempo, son cinco semanas cada módulo. Sí, es lo mismo, solo que es un poco más distribuido. Distribuido, distribuido. Sí, yo siento que tenemos más oportunidades de trabajar, de hacer cosas, de preguntar, sí. Mientras que en un solo sábado, por ejemplo, son cinco horas de un solo y a veces se vuelve un poco cansado esas cinco horas de un solo, ¿verdad? No es lo mismo que llevar dos horas cada día y es más relajado. Bueno, aprendieron algo de Word, por lo menos. Sí, Lick, claro. Sí, Lick. Seguro, seguras. Sí, hombre, Lick. Me prometen que... Ya sabía escribir. La verdad que sí. Escucha, Lick, cómo lo duda. No nos vio preguntándole mil veces cada cosa. Me prometen que lo van a poner en práctica. Sí, usted tenga presente, Lick, que de algo va a servir de esto. Ok, qué bueno, eso me alegra. Me contaron que había algunos que les faltaba dos años de estudio. A esas personas les va a servir mucho en la universidad, pero también a las que ya están laborando les va a servir bastante. Y les voy a decir algo. Traten de replicarlo. Si usted ve que hay necesidad de que una persona, un amigo suyo o sus alumnos aprendan eso, pues enséñeselo. No hay que ser egoístas. La verdad porque... Dígame. Ahora que he visto todas estas cosas de Word, ¿por qué no recibí ese curso hace muchos años que me hubiera facilitado el trabajo? Porque yo aprendí a usar computadora a puro, digamos, a prueba y error. Así aprendí. Nunca recibí un curso porque cuando llegaron las computadoras al centro educativo donde yo trabajaba en 1995, tuve que aprender, hombre, apagaba y todo eso, y lo fui aprendiendo poco, 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 poco. Pero nunca recibí un curso y ahora le digo, pucha, si yo hubiera recibido esto antes, la situación hubiera sido diferente. Fíjense, Ana, que somos iguales. Yo, la mayoría de cosas que yo sé, claro, yo me he especializado en mi área, yo tengo una licenciatura en informática, pero la mayoría de cosas que yo sé las he aprendido yo solo. Fíjense que cuando yo fui a la universidad, claro, fui a aprender las cuestiones pedagógicas, didácticas, pero ya las cuestiones de mi área fue muy poco lo que yo aprendí. De hecho, yo le ayudaba a los maestros a dar las clases porque la mayoría de cosas yo ya las sabía. Pero es porque yo soy muy autodidacta. Me gusta aprender por mí solo. Claro, sabía un montón de cosas empíricamente, pero cuando ya entré a la universidad las hice más profesionales, con mejor calidad. Entendía por qué hacía muchas cosas. Antes las hacía, pero no entendía por qué. Entonces, pero le voy a decir también otra cosa, Ana, que si usted recibe un curso básico de informática y dentro de ese curso básico, uno de los temas es Microsoft Word, yo le aseguro que usted no va a ver, yo creo que ni la mitad de lo que vimos nosotros ahorita en Word. Porque yo he visto los cursos que dan y peor si son los básicos. ¿Saben qué hacen? Son superficiales. Son muy, muy, muy superficiales. Fíjense que lo que les enseñan en Word es bueno. Les voy a poner esto en la pantalla, este texto, por favor, necesito que lo pasen en Word. Necesito que les apliquen negrita, cursiva, que lo pongan así. Y en eso se va todo el mundo. Sí, es que ellos dan más teoría. Y nosotros hemos venido, como dicen, despedazando el Word parte por parte, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y yo le cuento una cosa, yo estoy tan motivada, tan que me sigo quejando, digo, ¿por qué no lo aprendí antes? Ahora yo les digo a mis compañeras, no, yo esto no me lo voy a llevar conmigo. Yo tengo que darles a ustedes un taller. Eso es muy importante. Ustedes conozcan, aprendan lo que yo he aprendido y les sirva para la vida. La réplica, eso es muy importante, Ana, no quedarse uno con el conocimiento, compartirlo, ¿verdad? Porque entre, vaya, digamos usted está en una institución y le enseña a su compañero, va a mejorar la calidad de esa institución. Bueno, dígame, Marta. Buenas tardes, Liz y compañera. Lo que la compañera dice y lo que usted acaba de decir es tan cierto. Mire que yo, analfabeta en computación, va. O sea, yo trabajo en la empresa y todo, pero como que ya está todo estructurado, entonces ya uno sí aprende lo que va a ir a hacer. Sí. Entonces, pero, en la universidad, cuando yo llevé, yo llevé informática ya, pero resulta que en ese periodo, yo, mi papá falleció, que yo le comentaba la vez pasada. Entonces me tuve que mirar, pero yo pagué un curso y de caro, carísimo, o sea, un curso de computación aquí en San Pedro Sula, que hace como, bueno, antes de pandemia, 4,800. Eso pagué. 4,000 lempiras. 4,800 pagué. Por un mes. Hijo. No aprender absolutamente nada. O sea, yo, yo, como que me va quitando una venda usted y yo todo, todo engordo, realmente yo estoy bien alegre, bien contenta, porque para mí, hasta ahorita, como decía la compañera, empezamos a despedazar, ¿va? Y eso, y así, así, o sea, yo, a veces, digo, le digo a mi mamá, yo platico mucho con mi mamá, imagínate tanto dinero que le fui a reclamar a la gente, Dios santo, y para nada, porque nos iban a dar un diploma y al final ni lo reclamé, porque me di cuenta que no aprendí nada. No le dieron ni el diploma, imagínese. ¿Para qué? Si es que, si es que hacer engañarme yo sola. Y le dieron cuatro mil ochocientos pesos. Qué barbaridad, que es un gasto innecesario, dígame. Pide que antes de que me matriculara en el curso de informática, pues yo andaba buscando en el internet algún curso, porque a veces salen cursos de informática, y yo a finales de abril, apliqué para un, para un taller de, de, de Excel. Ajá. Y no me habían contestado, y hace como cinco días, me, me mandaron que aprobé el, el curso, y, y lo voy a recibir por diez días, a la hora que, que yo, entonces, lo que usted me va a dar, más lo que voy a recibir, yo creo que voy a salir con un máster ahí. Uy, sí, estará a leer una maestría en Excel. En Excel dice que va a sacarlo. Sí, en Excel, es una organización colombiana que lo está, que lo va a, a, a impartir. Ajá, qué excelente. Miren, yo les recomiendo que, que cuando puedan tomar certificados, certificaciones de, en internet lo hagan. Yo incluso, yo, yo me certifique en dos, en dos áreas. Yo, yo tengo un certificado en Moodle, en la plataforma de Moodle. Yo tengo un certificado de España, porque saqué un, un, un curso, y también estoy certificado en gamificación, que son temas que aquí casi nadie maneja, por lo tanto, yo tengo una ventaja sobre eso. Entonces, cada vez que ustedes vean un curso, claro, algunos requieren paga, otros no. Cuando nos, miren, yo estoy en, en Adobe, Adobe se llama, una compañía, de software, ¿verdad? Que es el que, el que, Adobe, es un paquete, donde está Adobe Photoshop, Adobe Audition, Adobe, para leer los PDFs, y un montón de, es una suite, es un paquete, así como el de Ofimatic. Entonces, yo estoy, eh, inscrito ahí, y, y, y ahí dan buenos cursos, porque son especiales para docentes, y muchos de ellos son gratis, y otros es, le dan a usted el curso gratis, pero, este, al final, si usted quiere el diploma, paga por el diploma, pero, pero tener certificado de esos cursos, eh, es muy conveniente. No, ya vieron la pantalla, que están ahí, en un salón de clases. Sí, pero no me veo ahí. Yo dije, no, que me había terminado. Están invisibles. Están invisibles, porque como no tienen cámara, miren, si ponen la cámara, van a salir como yo, que se me borra el fondo, mire de atrás, se me borra el fondo, eh, ahí solo miro los nombres, eh, y los que tienen la foto, solo veo las fotos. Vamos a ver, ¿dónde está Ana? Ahí está Ana, pero no tiene, no tiene foto. Los demás salen con, con, en un círculo. Pero ahí están, son las, esa es la nueva, bueno, no es tan nuevo, lo que trae, lo que trae Zoom, pero para que nos sintamos que estamos en el salón de clase. Está bien, está bien interesante eso. Este, bueno, ahí ya se vieron un rato. Vamos a regresar a la galería, ahí. Bueno, hoy vamos a empezar entonces con Excel. Miren, lastimosamente, hay muy, hay muy poco tiempo, pero Excel, me llevaría seis meses enseñarles Excel y no, no a cabalidad. Por lo tanto, vamos a ver en Excel así como lo más básico, porque en Excel, usted puede hacer absolutamente todo, lo que usted se imagina. Como siempre les digo, el único límite en Excel es su creatividad. En Excel, usted puede programar y puede crear programas en Excel. En Excel, usted puede hacer cosas inimaginables. Y quien domina Excel, realmente le va a solventar la vida mucho más rápido. ¿Se acuerdan que nosotros vimos tablas en Word? Pues, de hecho, yo no recomiendo hacer tablas en Word. Todas las tablas yo las hago en Excel, porque eso me ahorra un montón de cosas. De hecho, vaya, yo tengo, por ejemplo, mi tabla de acumulativos, donde automáticamente me suman los acumulativos. De ahí eso se vincula a otra página, donde está la suma del acumulativo con los exámenes. De ahí está el promedio. De ahí me da la observación, si bueno, muy bueno, sobresaliente. Y muchas cosas, muchos datos, muchas estadísticas más. Entonces, vamos a entender a Excel. Recuerden que vimos dentro de los paquetes, dentro del paquete de ofimática, acuérdense, cuáles serán los programas principales dentro de un paquete de ofimática. ¿Cuáles son los programas que todo paquete de ofimática tiene o debe de tener? Vamos a ver, eso lo vimos el primer día de clase. Este Microsoft Office, Open Office, documento de Google. No, esos son los paquetes, pero cada paquete tiene programas que son comunes y que todos los paquetes deben de tener. Word. Pero no se llama Word, Word es de Office, pero recuerda que hay otros paquetes que también tienen ese mismo programa, pero no, 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 no se llaman Word. Como Google Docs dice. No, como dijo ahorita, ¿quién la que dijo procesadores de texto? Yo, Isis. Ok, Isis. Acuérdense que tenemos los paquetes y dentro de los paquetes de ofimática existen procesadores de texto, hojas de cálculo, presentación y publicidad. Todos los paquetes de ofimática tienen esos programas, pero en cada paquete reciben un nombre diferente. Esto lo estoy volviendo a repetir. Los procesadores, el procesador de textos de Office, de Microsoft Office, ¿cómo se llama? Word. Word, correcto. y la hoja de cálculo de Microsoft Office, ¿cómo se llama? Excel. Excel. Excel, correcto. Y aquí lo tenemos. Y es el que vamos a ver. Fíjense que les decía al final les voy a preguntar, ¿pudieron instalar el Office? No. No. Porque yo sí lo instalé, así como les dije, desinstalé el que tenía e instalé el que tenía. Pero yo quise instalarlo, descargarlo del link que usted puso en plataforma y decía ahí que no tenía permiso para hacerlo, que solo podía hacerlo el propietario, ¿en qué me decía ahí? No, pero está, está desbloqueado. Yo lo desbloqueé y lo que sí les dije era que tenía que desactivar su antivirus. ¿Se acuerdan? Sí, yo lo desactivaba. No tengo antivirus en mi computadora. Sí, pero la computadora trae un antivirus por defecto y tiene que desactivarlo, también se lo tiene. Se llama Windows Defender. Si usted no lo desactiva, no va a poder desinstalarlo. Yo, yo, ¿a dónde está el link? Aquí está el link. Y aquí está para que usted solo le dé descargar acá. Dígame. Fíjese que quiero pedirle permiso. Dígame, sí. Para que usted que se presentó un problema familiar y tengo que ir al hospital. Sí, no hay problema, no se preocupe, vaya. Entonces, me voy a conectar siempre del teléfono para al menos estar escuchando y después voy a ver este video. Ok, está bien, no se preocupe. Pues, muchas gracias. No, ya sabe a la hora. ¿Por qué otro motivo no lo instalaron? Bueno, a mí el motivo que me presentó fue ese que le dije. pero está lo que le estaba diciendo yo le di descargar ahí donde me dice usted esa flechita yo le di descargar y luego me cayó así que no lo podía descargar porque no tenía permiso. Permítame, vamos a ver. Vamos a ver porque yo lo dejé con el permiso para que cualquiera lo pudiera descargar. Exactamente ¿dónde está? Bueno, es que a mí a mí hasta ahorita a las 5 y algo me van a dejar la computadora. Está en la plataforma. Ahí está el ahí lo dejé. Ven el Office 2021 Sí, aquí está. Y aquí está que cualquiera con el enlace puede puede descargar. De hecho, le voy a copiar el enlace otra vez en el chat del Zoom se lo voy a copiar. No sé si le llegó ahí, verifiquen. Pues si es que si uno está en el teléfono no se puede meter, ¿vale? No, del teléfono nada más. Entonces, espera. le llegó aquí en el chat del Zoom. Confírmenme, por favor. Sí, le llegó en el chat aparece. Ok, ahí está la dirección y con esa dirección ustedes pueden entrar. Y también está ya en el en el en el en la plataforma. Estaba, miren, ya yo descargué, eliminé el Office 2019 e instalé el 2022. De hecho, fíjense que cuando abre, mira, aparece diferente el logo. Y si me voy a no es en opciones, es en cuenta. Aquí dice Microsoft Office Plus 2021 producto activado. Fíjense que aquí estaba viendo, creo que era en revisar. A ver. En revisar. Aquí en revisar ya me había salido la opción de de leer que se acuerdan que antes no me salía pero creo que la quité y la puse aquí y aquí está. Lid, mire, le voy a mostrar, ve. Mire, le doy descargar. No la veo. Espéreme. ¿Quién me está hablando, Denia? Sí. Ajá, enséñame. Ahí está descargando. Mire, dice, lo sentimos pero este archivo está infectado con virus y abajo me sale solo el propietario puede descargar archivos infectados. Ok, ¿se acuerdan que yo les dije que eso tenían que desactivar el antivirus? Si no lo hacen, no lo van a poder descargar. Yo es que no sé dónde encontrar ese antivirus. el antivirus está, ya voy a compartirlo. Lik, discúlpeme ignorancias, los que ya tenemos, los que no tenemos problemas con Office no tenemos que hacer eso, ¿verdad? No, no es que nadie lo tiene que hacer, solo el que tiene el Office 2013 que está muy obsoleto y el que quiere tener la última versión. Eso es todo, pero no es algo que tengan que hacer porque ellos se los piden en la clase. Usted para ver cuál es el Office que no tiene, se fue a la cuenta y ahí le tira, ¿verdad? Sí, eso lo vimos en la semana pasada, cómo ver cómo ver el Office que la versión, ¿verdad? A mí solo me dice versión 2205. Usted tiene que irse a archivo, tiene que irse a cuenta y aquí tiene que decir si está activado y qué Office es. Se lo muestro. Dígame, Irma. Clico en la consulta, mire que yo tengo WPS. ¿Está bien que trabaja en eso? No, porque no es lo mismo. No es lo mismo ni Word, ni Excel, ni nada. Si va a hacer algo ahí, no le va a salir nunca lo mismo que Word, ni que Excel. Y WPS se utiliza más en celulares. Yo, lo que yo le dije es no trabajen en celulares. requisito es que tengan una computadora y trabajen en computadora porque todo lo que estamos haciendo es en la computadora. En celulares no se pueden hacer muchas cosas. Entonces, es que mire que mi computadora pues es nueva y tiene poco espacio y solo ese programa me agarra. Solo es aplicación. pero existe la versión 365 de Microsoft y que es en línea y no necesita instalarlo en la computadora. Búsquelo ahí en internet. Se puede tener gratis también. Pero yo no, no, por la grabación no puedo decir de qué manera, pero, pero sí se puede también en la versión gratis. Pero trabajar en WPS no es lo mismo. Entonces, no es, no es nada igual a lo que lo que vamos a hacer nosotros. Ok, gracias. Ok. Bueno, vamos entonces a empezar con Excel. Entonces, dijimos que Excel vamos ahora con Excel. ¿Qué es Excel entonces? si yo les digo ¿qué es Word? ¿Qué me van a responder? Un procesador de texto. Correcto. ¿Y qué es Excel? Una hoja de cálculo. Exacto. Eso es todo, hoja de cálculo. Entonces, vean, una hoja de cálculo, imaginémonos una hoja de cálculo física. ¿Qué se les viene a la mente cuando se imaginan una hoja de cálculo? Física. ecuaciones. ¿Cómo dice? Números. Números. Ajá. ¿Quiénes han utilizado más las hojas de cálculo en el pasado cuando no se usaban computadoras? Los contadores. Ah. ¿Cómo dijo? No le escuché, disculpe. Los contadores, creo. ¿Los contadores? ¿Cuáles contadores? Los que contaban. Los peritos. Los peritos, mercantiles y contadores públicos. Ok. ¿Quién de aquí es perito? ¿O sacó comercio o sacó finanzas en el colegio? Nadie. Yo, licenciado. Yo también. Maura. Yo también. Dunia. Dunia, ¿Usted qué sacó? ¿Comercio, finanzas? Perito. Perito, mercantil y contador público. Así es su título. Sí. ¿Se acuerda usted cuando usted tenía que hacerlo de... Vamos a ver si recuerdo esas cuestiones de los pasivos, activos, balance general? ¿Todo eso ustedes lo hacían, verdad? Sí. ¿Y en qué lo hacían? Bueno, cuando yo estaba en el colegio lo hacíamos a mano en el cuaderno. ¿En qué? ¿En un cuaderno normal no lo hacían? No, en un cuaderno de contabilidad. ¿Y cómo es ese cuaderno de contabilidad? Order book. O sea, eran unos libros gruesos, ¿verdad? Sí, grandes. Grandes. Y que los rayaban. Sí, los rayaban. Y verdad que también utilizaban una hoja verde. Grandota. Sí, para hacer el balance general. Ajá. Ok, eso es Excel. Nada más que, o por lo menos, así empezó Excel. Pensado de esa manera, optimizando todo eso. Lógicamente ahora Excel es un monstruo en software donde usted puede hacer no solo cuestiones de contabilidad, sino que puede hacer cuestiones de ingeniería, de estadística, de todo lo que usted quiera. Entonces, pero la esencia de Excel es eso. Por lo tanto, ustedes deben de entender que Excel trabaja con el archivo. Cuando usted graba algo en Word, digamos, hizo un trabajo, lo guardó, se le guardó un archivito, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver si hay algo en Word. Voy a abrir aquí. Ok, si ustedes se fijan, esto es un documento de Word, lo pueden ver ahí. Sí, Lick. Ok, este es un archivo, pero tenemos también un archivo de Excel, lo pueden ver acá. Sí. Ahora, la diferencia entre Word y Excel es que a los archivos de Word se les llama libros. Un archivo de Excel es un libro. Ok, y los libros están compuestos ¿por qué? Páginas. Por páginas o hojas. U hojas. por lo tanto, Excel es son varias hojas que forman parte de un libro. O sea, que un libro puede tener una, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez hojas. No sé si me entienden. Sí, entonces, miren, por ejemplo, este libro, podemos poner aquí que digamos, libro, hay un libro que se llama Byron, y Byron va a tener hoja uno, hoja dos, hoja tres, ok, cada hoja es independiente a la otra hoja. O sea, yo puedo trabajar en una hoja todo lo que yo quiera, hacer en la otra cosas muy distintas y están separadas entre sí, pero también son complementarias. O sea, yo puedo vincular lo de la hoja uno en la hoja dos y viceversa, o vincular una hoja con otra, no importa qué hoja sea, siempre y cuando estén dentro del mismo libro que se llama Byron. ¿Sí me entienden? Sí, Lee. Muy bien, entonces vamos a abrir Excel. Lo que yo estoy abriendo acá, miren, no me voy a poner a explicarles esto porque esto ya lo vimos en Word y es lo mismo, igual que en cuenta, comentarios, opciones, es lo mismo. Vamos a entrar directamente al libro en blanco y ok, vamos a vamos a ver Excel. ¿Qué pasa con Excel? ¿Cuál es la diferencia entre Word y Excel así a simple vista? El fondo La hoja, la hoja. La hoja, la hoja. Recuerden que Excel sale, es la simulación de una hoja de papel bomber. Ve, Word. Ahora, ¿qué vemos de diferente en Excel? Hay columnas y pilas. Correcto. celdas, 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 dirían otros, hay un montón de cuadritos y ya no hay una hoja, pero igual, yo escribo ahí, yo ahí puedo escribir una carta y lo imprimo igual que Word, solo que Excel no es ideado para ser un procesador de texto, pero se puede hacer. Ahora, ustedes se fijan, las opciones son parecidas a las de Word, como son programas del mismo paquete de Office, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, todos ellos son compatibles entre sí. Usted puede copiar algo de Word, pegarlo en Excel, copiar algo de Excel, pegarlo en Word. ¿Verdad? Entonces, permítanme. Ok, miren, esto que ustedes tienen aquí abierto se llama libro, es un libro, podemos ver aquí arriba, que aparece la palabra libro. ¿Dónde tengo el mouse? Sí, libro uno. Ok, si yo esto lo guardo tal y como está y no le cambio el nombre, se va a guardar como libro uno. Ahora, si yo lo guardo y le pongo mi nombre, pues ya va a cambiar el nombre, pero esto es un libro. Recuerden que los libros tienen hojas. Esto que usted ve aquí es una hoja, pero si nos fijamos en esta barra, esta barra inferior que va a lo largo de la pantalla, dice hoja uno. ¿Lo pueden leer ahí? Ok, si yo le doy en el más, voy agregando más hojas. Miren, hoja dos, hoja tres, hoja cuatro, las hojas que yo quiera. Un ejemplo, y yo le puedo, cada una de estas hojas son diferentes. Yo a cada hoja, yo le puedo dar un nombre, clic derecho, renombrar, o cambiar nombre, le voy a poner, por ejemplo, informática. Aquí vamos a poner finanzas. Aquí vamos a poner humanidades. Aquí vamos a poner administración de la empresa. Aquí vamos a poner a ver. Usted, yo le puedo dar nombre, incluso me sobró esa otra hoja, le doy clic derecho y lo elimino. Cada una de estas hojas es diferente. Todo lo que contiene es diferente. O sea, son independientes unas de otras, pero están dentro del mismo libro. Cuando yo guardo este libro y lo vuelvo a abrir, voy a tener este montón de hojas ahí. Ahora, a este nombre de cada hoja, yo le puedo cambiar un color para diferenciarlo. Le doy clic derecho sobre la pestaña y le doy color de pestaña. Voy a ir poniendo un color a cada una. para que ustedes miren que nosotros así podemos diferenciar las hojas. diferentes colores y vaya, por ejemplo, en informática aquí voy a poner cualquier cosa. Eso es lo que yo tengo ahí. Ahora me voy a finanzas, en finanzas voy a hacer otra cosa para que ustedes vean que estoy haciendo cosas diferentes. ok, esto, esto lo tengo en finanzas, me paso a informática y en informática tengo otra cosa, en humanidad es otra cosa. No sé si me captan ahí la idea. Vamos bien, hasta ahí. Hizo varias hojas y le agregó un nombre a cada una, ¿verdad? Y un color también para que sepan ustedes que se pueden diferenciar. Pero lo interesante, lo importante es que yo quiero que entiendan que cada hoja es individual. Ok, pero que también usted puede vincular una hoja con otra que lo vamos a ver más adelante. Pero sí, quiero que entiendan que la idea de Excel es que es un libro y que tiene varias hojas o puede tener una sola. Si usted solo va a ocupar una hoja, pues solo una hoja tiene. no sé si me doy a entender. Dígame. Ahí también se pueden tabular datos como de las pruebas formativas en la escuela. Sí, 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 todo eso lo vamos a ver. Sí, recuerdo eso. Sí, ya va a ver qué fácil es, pero quiero que quiero que me digan si me entienden lo que hasta por dónde vamos ahorita. Sí, Lili. Ok, muy bien, perfecto. De hecho, voy a cerrar esto, no lo voy a guardar y voy a volver a abrir otro archivo de Excel para empezar de cero. Bien, vemos que hay un montón de cuadritos como diría la mayoría, pero esos cuadritos tienen un nombre, no llaman cuadritos, de hecho. Pero que fue lo mismo que hicimos en Word, miren, en Word. Voy a abrir Word, voy a crear una tabla. Ahí hay una tabla. Esto es una tabla, entonces es lo mismo que tengo en Excel, nada más que Excel es especial, es un software especializado en tablas. Ahora, esta tabla, una tabla está compuesta por qué? Columnas y filas. Columnas y filas. Columnas. Columnas y filas. Ok, entonces es lo mismo que tenemos en Excel, tenemos, ¿cuáles son las columnas? Las que van hacia abajo, ¿verdad? Estas son las columnas. ¿Y cuáles son las filas? Las que van horizontal. O sea, horizontal, correcto, y las verticales son las columnas. Ahora, voy a elegir una fila y una columna. Ahí acabo de seleccionar una columna con una fila. Ven ustedes que hay una intersección entre ambas. O no me escuchan o hoy andan un poco callados. Sí, un interge, intersección. ¿Dónde está la intersección? Esta es la intersección donde se cruza la columna con la fila. ¿La pueden ver ahí? Sí. Ok. Esta intersección se llama celda. Entonces, cada cuadrito que ustedes ven ahí es una celda. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, defínanme lo que es una celda, ¿Cómo me la definirían? Yo lo definiría como cada uno de los espacios que están en forma horizontal. Pero les acabo de dar una idea. Una, una intersección entre una línea, entre vertical y horizontal, pero no. Entre una columna y una fila. Ah, exacto. Eso es, eso es, eh, cada uno de estos cuadritos que de ahora en adelante le vamos a llamar celdas, cada uno de estas celdas es una intersección, mire, esta es una intersección entre esta columna y esta fila. O sea, cada uno de estos es una intersección entre una columna y una fila. Entonces, al definir celda, si yo le digo defíname celda, usted me va a definir, usted me va a decir, es la intersección entre una columna y una fila. Ya me entendieron. Sí, sí. Entonces, cada una de las celdas es la intersección entre una columna y una fila. Ahora, muy importante y esto ya lo tienen que grabar. Cada celda, estas celdas tienen un nombre en internet, perdón, en Excel. Toda celda tiene un nombre. Fíjémonos en algo. Cada columna tiene una letra. el nombre viene de la letra de la columna, creo, y del número de la fila o al revés. Sí, ok, sí, ya voy a explicarlo bien. Fijémonos bien, cada columna tiene una letra, ¿cierto? ¿El abecedario? No, sí, del abecedario, pero hay un montón de columnas. Cada columna, si yo le doy click a esa letra, se me selecciona toda la columna hasta abajo. Ahora, imagínense ustedes cuántas columnas habrán, cuántas, cuántas columnas ven ahí. Así es lo que están viendo ahí. 17 creo, yo cuento 18. 17 cuento yo. 18 hay, ok, hay 18 columnas. ¿Cuántas columnas creen que tiene Excel? Oigan bien, estamos en la R, voy a darle aquí clic en esta flechita para ir adelantando y vamos a ver hasta cuánto llegamos. Mire, vamos por la D, de A, de B, de C, de ahí por la E y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y ahí sigo, mire, le sigo dando siguiente, 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 como que no tuviese fin, pero de hecho sí hay fin. ya voy por la Q. ¿Cómo dice? Pensé que era infinito. No, no es infinito. Mira, voy por la V, por la W, W, X, Y, Z, y ahí vuelve la A, 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 mire, tres A, A, B, A, A, C, y así. Y va a seguir hasta, hasta, ajá, digamos. Según yo era de la A a la Z. acá. No, si usted se fija ya va triple A. Sí, usted es asombrada. Exacto. Antes, el número de columnas, eh. Lig, no está compartiendo pantalla. Permítame. Antes, el número de columnas era, era, era menor ahora, las columnas que tiene Excel son 16,384. Ese es el número de columnas que tiene. Espérenme, pensé que estaba, ahí estoy compartiendo. Ese es el número de columnas. 16,000. Imagínense, 16,000. Ahora, ¿saben cuántas filas tiene? Más de un millón, por lo que tengo entendido. Tiene, un millón, cuarenta y ocho mil, quinientos setenta y seis. Ahora, multipliquen esta cantidad, por esta cantidad. De hecho, lo vamos a hacer acá. 16,384 por un millón, cuarenta y ocho mil, quinientos setenta y seis. Hay, eh, 17,000, 179,000, 869,184 celdas. Eso es lo que hay de celdas en Excel. 17, 17,000, 17 millones de celdas. Bueno, ahí tienen el dato. Para que se hagan una idea. Ustedes pensaban que solo tenía unas, ¿qué? Dos cincuenta y seis. Unas quinientas por poco. No, todo eso tiene. Ahora, había un millón de filas, ¿verdad? Más o menos. Cuando yo le doy un clic a la G, por ejemplo, se me va a seleccionar toda esa columna hasta el millón y pico de filas que haya. Todas se va a seleccionar. Eso es cuando le doy clic en la letra. Y si quiero darle un clic a toda una fila, entonces le doy clic acá, que me va a llevar las 16,000 columnas que hay. Eso es cuando queremos seleccionar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar todas las 17 billones de celdas? Solo tengo que darle clic en este triángulo que aparece en la esquina entre las las columnas y la fila y todo se selecciona. Vaya donde vaya, todo está seleccionado. ¿Para qué? ¿Para qué usted seleccionaría todo? Para cambiar un formato a todo el, a todo Excel. para eso se haría. Interesante. Eso hay que tenerlo presente siempre. Vaya, yo a veces necesito centrar un texto en una fila, en toda una columna y yo en vez de hacer esto aquí o seleccionar solo lo puedo centrar, no me la complico, selecciono todo y lo centro. Ya está todo centrado ahí, mientras que aquí no. porque esto es otra cosa, las celdas son individuales, lo que usted escribe en una celda es muy individual a lo que escribe en la otra celda. Todo es individual. Si usted le quiere dar color a una celda, se lo da, pero si se lo quiere dar a otra, tiene que seleccionar las celdas a las que le quiere dar color. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. Pero, fijémonos que tenemos el nombre de las columnas y el nombre de las filas. Con el nombre de columna y el nombre de fila se forma el nombre de celda. Acuérdense que la celda es la intersección entre una columna y una fila. Entonces, se nombra primero la columna y después la fila, primero la letra y después el número. Si yo me coloco acá, ¿en qué columna está esa celda que tengo seleccionada? En H. Ajá, ¿y en qué fila? 18 H. Entonces, ¿cuál es el nombre de esa celda? H18. H18. Ya van a ver ustedes por qué es importante saberse los nombres de las celdas. Ok, entonces, para nombrar las celdas, se escribe primero la letra de la columna seguido de el número de la fila. Ok. Entonces, un ejemplo, H15. Vamos a H15, H, y aquí está el 15, y ahí está. Ahora, fijémonos en algo, cuando yo le doy clic a una celda, se ilumina la columna de la celda y se ilumina la fila. Entonces, nos da una mayor facilidad para ver cuál es la fila, la columna y la fila, ¿verdad? Si notan ahí el que se pone más negrita la columna y la fila. Sí, sí. Muy bien. Ok, ¿qué es el de gesta? La J. J11. J11. Ustedes lo determinaron viendo aquí y viendo acá, ¿verdad? Sí, Sí, pero yo lo determino bien en una partecita de la fila de arriba. Ok, sí, que eso es lo que les voy a comentar a los que no lo saben. Se puede determinar de acá y de acá, viéndolo, pero igual tenemos también una opción donde podemos ver no solo los nombres de la celda, sino que vamos a ver otros elementos más adelante, es en esta esquina superior izquierda. Yo le doy un clic acá y ahí me aparece el nombre de la celda de un solo, ¿verdad? Pero también lo podemos ver aquí, J14, o lo podemos ver acá, J14. Ahora, eso es cuanto a una celda. Ahora, ¿saben ustedes lo que es un rango? ¿Qué es un rango? ¿Un rango de celda? Yo no sé. Ok. Una celda es esto. Ahora, cuando yo selecciono todo esto, eso es un rango de celda y los rangos de celda se tienen que nombrar de una manera. Entonces, ya les voy a mostrar. Un rango es, vaya, digamos que yo voy a poner acá, vamos a poner varios números. Vemos que yo tengo todos estos números. Entonces, si yo quiero saber cuál es el rango de esto para nombrarlo, porque yo tengo que nombrar el rango, yo tengo que saber cómo se nombra un rango en Excel. Los rangos se nombran se nombran escribiendo el nombre de la primera celda y la última celda separados por dos puntos. En este caso, ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. En este caso, ¿cuál es la primer celda ahí? De lo que está seleccionado. F5. ¿Y cuál es la última? Q26. O 26. Correcto. Entonces, para nombrarla sería F5 dos puntos O26. Este es el rango. por lo general el rango se pone entre paréntesis, por lo general. Ese es un rango. Ese F5 y O26 le indica que todo lo que hay entre F5 y O26 es parte de ese rango. Eso significa los dos puntos. Por favor, que no se les vaya a olvidar esto. Por favor, porque esto es algo básico al momento de hacer las funciones y las fórmulas en Excel. Tengan en cuenta los nombres de las celdas, nombres de los rangos, cómo nombrar un rango, ¿verdad? Cualquier cosa, pregunten. Fíjense que yo aquí puedo seleccionarlo y miren que a mí no me sale el rango acá. Entonces, por eso es que es importante ver, aprender dónde, entre la, en la hoja, determinar el nombre de una selva. No necesariamente irnos a verlo acá arriba. No sé si voy bien ahí, si hay algo que, si hay algo que ustedes quieran que les repita. ¿Todo bien, Rick? Ok. ¿Los demás? Listo, Rick. Bueno, por ahorita voy bien yo. Ok. Bueno, ya van a ver ustedes cuál es la utilidad de todo eso. Bueno, con esto nosotros podemos nombrar, ¿verdad? Ya sabemos cómo quitar y poner hojas. Esto es lo mismo que Word para hacer, para aumentar el Zoom. Esto no es que está haciendo más grande el documento, lo que está haciendo es un alejamiento o un acercamiento para simplemente darle un Zoom, pero no es que está haciendo grandes los elementos de la... Esto lo vamos a ver después, las maneras en cómo ver un documento, ¿verdad? Para configurarlo, para imprimir, porque una de las cosas que más se confunde la gente en Excel es la forma de impresión. Lo de la impresión. Y podemos ver que tenemos varias opciones que cambian. de hecho, esto es lo mismo, miren que Word, esto es lo mismo, algunas cositas aquí cambian, esto es casi lo mismo, pero hay algunas cositas que cambian. Entonces, vamos a ir viendo esas pequeñas cositas porque vamos a ir de lo simple a lo complejo. Después van a decir, Nick, no le entiendo, me puede explicar, ya van a ver, pero vamos a empezar de lo simple. Primero, recordemos que cada celda podemos escribir lo que sea. Entonces, digamos que vamos a hacer un cuadro donde vamos a escribir datos como nombre del alumno. ¿Qué pasa ahí? Fíjense que se salió de la celda, ¿ok? Más no, no es que está ocupando dos celdas, solo está ocupando esta, porque si yo quiero escribir, si yo quiero escribir en esta, solo le doy doble clic y empiezo a escribir y la otra queda oculta. No es que se me pasa a dos celdas, simplemente es que es muy grande el nombre, que se ve encima de la otra celda. ¿Cómo hacemos para configurar el ancho de una columna de manera que quede ajustado al texto que tenemos? De hecho, aquí voy a poner el nombre del alumno, voy a poner número de identidad para que sea grande el texto. Ok, aquí vamos a poner lugar de residencia, correo electrónico. Si ustedes se fijan, ahí está todo, pero como es más grande el texto que el ancho de la columna no se ve bien, ¿qué es lo que hace uno para que se ajuste primero al texto? Usted lo que tiene que hacer es ubicarse, por ejemplo, yo quiero el nombre del alumno que aparezca todo, que la columna se me ajuste el texto. ¿Ven esta línea divisoria entre la E y la F? Entre las dos columnas, solo denle doble clic y automáticamente se le va a acomodar el ancho de cada una de las celdas. ¿Ven? Ahora, también se puede hacer de esta manera. Vamos a suponer que están todos acá. Solo voy a hacer lo siguiente, selecciono desde la E hasta la H y en cualquiera de las divisiones que tengo seleccionadas le doy doble clic y todas se van a acomodar automáticamente. Le doy doble clic ahí, ¿ven? Y todas se acomodaron, se ajustaron al ancho. ¿Entendido ahí? Vuelve a hacer eso, por favor. Ok, digamos que tengo, hice eso, son, son encabezados, pero los encabezados, el ancho de cada columna es muy angosto. Es para que cada columna se acomode al tamaño del texto, usted simplemente seleccionalo todo y le da doble clic a la línea divisoria entre columnas, aquí arriba, no acá abajo, aquí arriba, doble clic y todas las, todas las columnas se acomodan o se adaptan al tamaño del encabezado. Y yo separando una por una. Sí, de esta manera se hace automático. Otra cosa que suele hacer la gente es lo siguiente, podemos hacerlo, separarlo uno por uno, ¿verdad? Como les enseñé, así, pero otra gente lo que hace es esto, se ubica acá y le da así manualmente, va haciéndolo así manualmente, pero si ustedes ya, yo lo hago manual, pero fíjense que por ejemplo esta la dejé más grande que el texto, estas también, incluso ahí yo las puedo seleccionar, darle doble clic y se me van a ajustar, miren. por si no sabían ese truquito. Yo no sabía, Liz, una por una, separar. Pero ahora mire, ahora eso le va a ahorrar mucho tiempo. Yo le doble clic, Liz, y no, no se me separa. Ya le voy a... Ok, usted ya escribió texto. Sí, ya. Lo tiene así como lo tengo yo. Así como lo tiene usted, creo. Ok, ubíquese arriba, no aquí, arriba, donde están los nombres de las columnas. Sí, ahí me ubico, lo selecciono y me ubico arriba o me ubico arriba. no, ubíquese arriba. Antes de seleccionar. Sí, ubíquese ahí, mantenga presionado el mouse y ahí mismo arriba lo mueve hasta donde está el último texto. De esa manera usted está seleccionando toda la columna y estando ahí, dele clic, doble clic a la línea divisoria entre una columna y otra. No acá abajo, sino que donde están las letras. Mire, el mouse se le va a convertir en una cruz negra. Dele doble clic. Y ahí sí, ya le va a aparecer. Ahorita sí, me funcionó. Gracias. Es porque usted estaba seleccionando abajo, tiene que seleccionar arriba la columna. Entonces, y lo mismo pasa, lo mismo pasa con, con las filas. Si usted quiere, mire, también, también pasa esto. Voy a borrar todo esto. Supongamos que yo quiero eh, 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 voy a hacer un cuadro de asistencia y solo quiero, o sea, quiero que la hoja sea grande y que lleve un montón de semanas. Entonces, voy a poner, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ok. También, yo puedo hacer lo siguiente, seleccionar arriba y, yo puedo darle, una vez seleccionada la columna, yo puedo darle el tamaño a cualquiera de las que tengo seleccionada y el mismo tamaño van a tomar todas las demás. Si yo hago esto, mire, todas las demás tomaron el mismo tamaño. Si yo amplío una, todas las que tengo seleccionadas van a tomar el mismo tamaño. Ok. Entonces, puede ser que yo haga esto acá. Incluso voy a seleccionar más y voy a darles el mismo tamaño. Y miren, ahí está. De hecho, esto lo voy a ver acá, negrita, y miren, y ahí lo tengo. Así de rapidito. Entonces, recuerden, selecciono acá arriba y les doy el tamaño a todo lo que yo he seleccionado. Incluso ahí las de, las de gemas pequeñas. Y todas tienen el mismo tamaño. Igual pasa si yo quiero hacer esto acá en la fila. Si yo lo quiero hacer un poquito más alto, miren, todas agarran el mismo tamaño. Ahora, yo quiero borrar todas estas columnas y quiero que queden las columnas normales. lo mismo, desde arriba selecciono todo lo que quiero borrar arriba, no acá abajo, arriba, en las columnas, y le doy clic derecho, eliminar, y me borra todo. Esa es una manera rápida de eliminar cosas que no necesitamos. clic, una consulta, pero y si solo quiero borrar, solo quiero borrar un espacio, se van a correr la fila, o, 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 vamos a hacer aquí, por ejemplo, para que usted me entienda, digamos que yo tengo esto acá, digamos que usted quiere borrar algo aquí, si yo quiero borrar, digamos que voy a borrar estas dos primeras columnas, las elimino, y lo demás sigue estando igual. No sé si, no sé si respondí a su pregunta. Sí, si hace eso en medio va a pasar lo mismo, se van a correr. Correcto. Eliminar, ese corre. Entonces, también podemos hacer otras cosas, digamos que aquí, eh, a mí me hizo falta una, una columna, me voy arriba, le doy clic derecho, y le doy insertar, y me inserta una fila a la izquierda, voy a insertar otra, y me la inserta a la izquierda, igual que filas, clic, insertar, y me la inserta arriba. Esto es cuando yo dejé en medio, se me olvidó insertar una columna, entonces yo la puedo insertar de esta manera, así, y puedo ir insertando. Ahora, digamos que quiero insertar cuatro columnas de un solo, selecciono cuatro, una, dos, tres, cuatro, le doy clic derecho, insertar, y se insertan cuatro de un solo. Si no lo entienden, vayan preguntándome, ¿verdad? Lid, como dices aparte que los cuadritos le quedarán las celdas, ¿verdad? del mismo tamaño. ¿Cómo? ¿Cómo? No les escuché. Lid, que si puede volver a explicar cómo eliminar son las celdas que el internet se me va cuando se habla bastante. Sí, a mí se me trajo también, Lid. Pero ya no entendí, ¿qué es lo que quieren que les vuelva a explicar? Lid, yo quiero que me explique cómo hizo para que las celdas tuvieran el mismo tamaño. Es que el internet aquí está lloviendo bastante en las celdas, bueno, en algunas partes. Es lo que, vuelvo a repetir, si ustedes quieren aplicar a varias columnas la misma, el mismo tamaño, tienen que seleccionar las columnas de arriba de la letra. Las seleccionan y cualquiera de las que esté seleccionada, usted mueve, las es pequeñas y todas se van a hacer del mismo tamaño. ¿La quieren hacer más grande? Todas se van a hacer del mismo tamaño exactamente. ¿Entendido? Hoy sí me, perdón, ¿me captó? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Ahora, otra cosa que debemos, ahorita solo estamos viendo la cuestión de las celdas, para que no haya problemas y esto a ustedes después cuando les toque hacer cuadro, lo hagan de una manera rápida. Fíjense, esto de poner bordes y todo eso se los voy a mostrar después, pero quiero que vean algo. Digamos, yo aquí voy a poner nombre. Y aquí voy a poner primero parcial. Y ahí tengo, primero son tres cuartos parcial, aquí voy a poner promedio y aquí observación. ok. Esto lo vamos a poner, todo esto se lo voy a enseñar después, así que no se preocupen. Fíjense que arriba hay unas celdas que están marcadas. ¿Se acuerdan ustedes que en tablas en Word nosotros combinábamos celdas? Entonces lo mismo vamos a hacer acá. Y miren qué fácil es. Yo voy a combinar estas de parcial, estas, y le voy a dar aquí donde dice combinar y centrar, y ahí voy a poner yo, por ejemplo, periodo, de tal manera que están combinadas estas celdas y me quedaron como una sola celda. Ahora, yo quiero combinar estas dos de nombre para que no quede esta división ahí fea. Entonces la combino y lo centro y lo centro y ya queda ahí nombre, miren, periodo. Estas también las combino, las centro, igual estas. Entonces nosotros podemos combinar, miren, también, igual que como lo hacemos en Word. Así se combina las celdas. Ahora, supongamos que yo quiero combinar todas estas celdas y que me quede una sola celda ahí, la selecciono y miren, está una sola celda. Y como estaba centrada, todo lo que escriba va a estar escrito en el centro. O sea, de varias celdas hice una sola celda, combinándola. ¿Con qué? Con esta opción combinar y central. ¿Vamos bien ahí? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a las celdas, ¿verdad? Nombres de celdas, nombres de rangos de celdas, cómo dar tamaño a las celdas, cómo eliminar celdas, cómo insertar celdas, cómo combinar celdas, cómo quitar y agregar hojas. Espero que eso les quede bien grabado porque lo van a utilizar bastante. Les decía yo, cada celda es individual. Lo único que no tiene Excel es como Word, una ortografía en tiempo real. Yo puedo escribir una palabra, por ejemplo, dirección, pero mire, no me tiras la corrección. Yo tendría que ir a revisar a ortografía y ahí sí la cambio y ya me le pone el acento porque Excel no tiene esa opción. Ahora, si yo me voy a opciones en revisión, creo que aquí también usted puede poner lo mismo que hicimos en Word, miren, las palabras se las vaya corrigiendo. mira que aquí me sirve, o sea, lo que yo hice en Word también me sirve aquí, o sea, que si yo pongo UPN, perdón, UPN, que me tira 4, ahí está. Lo mismo que yo hice en Word también me funciona acá. Bueno, ¿qué podemos hacer también con las celdas? Nosotros podemos poner, miren, el que yo escriba acá, de hecho vamos a, vamos a, a, a retroceder. Fíjense, si yo quiero mandar imprimir esta página, lo único que me va a salir impreso es esto porque tiene bordes, pero estas otras, estas otras celdas no. De hecho, voy a irme a imprimir como que me voy a imprimir para que ver una vista previa y miren solo lo que me aparece. No me va a salir los demás cuadros, esto me aparece porque le puse bordes. De los demás solo son líneas guías. Voy a cerrar esto, lo voy a volver a abrir y le repito, esto solo son líneas guías. Si usted quiere en algún momento quitar esa línea guías, usted se va a vista y quita donde dice líneas de cuadrícula y miren, el documento se ve en blanco. Ya van a ver que esto, esto lo vamos a utilizar cuando hagamos tablas y queremos que se vea estéticamente bien y que no se vean las celdas. Entonces vamos a utilizar esta opción de quitar o poner las cuadrículas. Ok, volvemos a inicio. Otra cosa importante en cuanto a las celdas es lo siguiente. Vamos a escribir aquí. Ok, miren, yo puedo igual, así como en Word, yo puedo darle dirección a las letras, pero eso aparece acá. Ya no es como en las tablas de Word que había que darle clic derecho a la tabla, dirección. Ya aquí nos aparece una opción para darle dirección. y aquí están los ángulos, miren, puedo ponerlo de esta manera. Puedo ponerlo así, 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 para abajo. O puedo configurarle y darle el ángulo que yo quiera. Si lo quiero así, de 57 grados, ahí está. Entonces, es más fácil hacerlo aquí que hacerlo en Word. Recuerda que Word solo tenía tres direcciones, para arriba, para abajo y horizontal. Y aquí no, aquí incluso usted puede darle clic aquí en formato de alineación de celda y ponerle el ángulo exacto que usted quiera. ¿Vamos bien ahí? Ok. Entonces, otra de las cosas que necesitan saber es, si ustedes quieren crear una tabla, ustedes van a seleccionar la celda y ahora tenemos una nueva opción acá que se llama bordes. Estos bordes es para poner esas líneas que sí van a salir en la impresión o que ustedes quieren que se vea en la tabla. Entonces, los bordes son estos. Borde inferior, ¿qué significa? Que de todo lo que yo tengo seleccionado, me le va a poner un borde solo en la parte de abajo, aquí inferior. Y ahí hay varios bordes, ¿verdad? Yo el que más utilizo, el que todos utilizamos es todos los bordes para que todo quede bordeado. Ahora, si yo quiero poner los bordes exteriores, los cuatro bordes exteriores más remarcados, elijo esta opción, borde exterior grueso. Miren, hay más remarques en eso. Ahora, si yo quiero remarcar de dos en dos, también hago lo mismo, selecciono ese, ¿mí? Selecciono este de remarque, selecciono así. Y se ven más remarcados estos dos, estos dos, estos dos. Ahora, eso son los bordes. Ahora, quiero quitarle los bordes. Selecciono, me voy a bordes y le doy sin bordes. Ya no hay bordes. También, yo puedo poner colores a las celdas. Este botecito de pintura, con esta flechita hacia abajo, indica que yo puedo elegir cualquiera de esos colores. Incluso, puedo darle más colores en personalizado y aquí yo puedo elegir el color que a mí me dé la gana. Por ejemplo, si yo quiero ponerle un color a este, rojo, perdón, amarillo, y digamos que a este le quiero poner color rojo, así lo hago. Entonces, para ponerle un color a una celda o a un rango de celdas, tengo que seleccionarles y ponerles ahí el color. De ahí lo demás, pues el color de la letra, tamaño de letra, el tipo de fuente, que ya lo hemos visto, neguita, cursiva subrayada. Esto ya se los enseñé en Word, no se los voy a enseñar. Ah, y otra cosa, ajuste del texto. Esto de Cominari Central ya lo vimos, pero miren ajuste del texto. Voy a escribir aquí nombre del alumno. ¿Qué pasa si yo selecciono acá y le doy ajustar texto? Me va a ajustar el texto de tal manera que aparezca que la fila se me haga más grande para que el texto se me acomode al ancho de la columna. Recuerde, estaba así, pero si yo le doy ajustar texto, se me ajusta al ancho de la columna. Y ahí yo lo puedo centrar. Para eso sirve ajustar texto. Y otra cosa muy importante, de hecho, voy a ser grande, está, fíjense que en Excel hay dos centrados, no como en Word, que en Word solo está izquierda, centro, derecha. En Excel hay otros tres, arriba, centro y abajo. ¿Por qué? Y aquí está, mire, este es el que teníamos en Word, izquierda, centro, derecha. Y estos que están arriba son arriba, centro, abajo. Y yo les digo, ubíquenmelo en la esquina superior izquierda, entonces sería aquí. Ubíquenmelo en el centro, centro, sería así. Entonces, por eso en Excel existen, este, dos, son, dos centros. Toda esta parte hasta acá, ya la cubrimos. Hay mucha similitud en Word. Ya vimos cómo darles tamaño, y ya vimos cómo darle el nombre a las celdas, a los rangos. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Ok, los demás, hoy los escucho bien calladitos, ¿qué me les pasa? Yo hasta ahorita voy bien, licenciado entendiendo. Es que no está Ana, creo que eso es, que Ana nos revuelve. Ana es la que, Ana es la que habla, es la que pregunta. Ana es que nos revuelve a todos. extrañamos a Ana, ojalá que le salga bien, porque anda en el hospital, ojalá que todo le salga bien. Ok, sí, entonces, bueno, eso es cuanto, eso es en cuanto a la forma, en cuanto a darle forma a las celdas. Otra cosa muy importante, es que yo puedo elegir estas celdas, o cualquier celda, individual, o un grupo de celdas, como estas. Y si yo le doy clic derecho, aquí hay una opción que dice formato de celda. Puedo entrar a ella, y aquí me aparece todo lo que yo quiero hacer con las celdas. Miren, número. Bueno, esto después lo voy a explicar. Alineación, pues ya tenemos la alineación. Si usted le quiere poner un tipo de fuente a este grupo de celdas que seleccioné, usted se lo pone. Vamos a poner negrita, número 14, le vamos a poner color azul, y le vamos a poner el tipo de letra, esta, arroba. Ok, y le voy a dar a aceptar. Ahora, todo lo que yo escriba acá, va a ser de ese tipo de letra con ese color, porque yo a todos lo seleccioné así. Pero afuera, ¿no? Afuera se escribe de la forma que ya viene preestablecida. Ok, vuelvo a formato de celda. Ahí tenemos también bordes. Recuerden que tenemos los bordes, ¿verdad? Que ya los pusimos de acá, pero, ¿qué es lo interesante aquí de estos bordes? Que yo le puedo cambiar el color. Fíjense que, por defecto, los bordes vienen en color negro. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, ¿qué va a pasar si yo tengo un cuadro color negro con letras color blancas? Recuerden que los bordes son negros, por lo tanto, ahí no se diferencian, pero ahí están los bordes. Entonces, ¿qué haríamos para que se vean los bordes ahí? ¿Colócalos en blanco al borde? Entonces, yo selecciono, me voy formato de celda, me voy a bordes y aquí donde dice color, le pongo color blanco y le doy a aceptar. Ah, perdón. Bueno, vamos a formato de celda, elige el color y después usted aquí selecciona las líneas de los bordes que van a tener ese color, sería todo, inferior, centro, superior, lateral, centro y ahí está, y le doy a aceptar. Pero, espérame, no le di, ¿qué fue lo que no le di? Borde, ¿ok? Está en color blanco. Ahí tendría que salirme en blanco todos los bordes. Ahí está. Solo que seleccioné algo que no tenía que seleccionar. Este. Seleccioné también. Ahí está. Miren, entonces, ahí yo ya tengo en color el, el borde. De hecho, yo puedo darle también otro tipo de borde. Un borde, eh, vamos a cambiar el color porque, para que se mire bien. Miren, yo puedo poner doble línea al borde. Vamos a dar a aceptar. Ah, es que siempre hay que aplicarlo. Vuelvo al, al formato de celda. Voy a ponerlo en color en negro. Voy a poner doble y siempre lo aplicamos acá. Y le vamos a aceptar. Y lo que vamos a hacer ahí es cambiar esto a otro color. Miren, entonces, la línea de doble del borde. O sea, así nosotros podemos cambiar el borde. Y ahí mismo, en formato de celda, tenemos relleno que esto es para, para el relleno, este color, ¿verdad? Yo ya lo tengo así, pero si yo quiero ponerle un color uniforme a todo, yo lo pongo incluso. Yo puedo hacer estos efectos de relleno. Miren, vamos a elegir un color, este. Vamos a ponerle un efecto de relleno de dos colores. Pero aquí vamos a elegir este. vamos a elegirlo así y se va a ver de esta manera. Miren cómo se va a ver ahora el cuadro. Miren, no es un color sólido, sino que es un color que tiene este, un degradado. Si yo lo combino en una celda grandota, aquí se aprecia más el degradado. Pero si yo lo tengo así, es porque tiene degradado cada celda, por eso sería así. Pero se ve diferente, ¿verdad? Una, una celda, una tabla hecha con, con degradados en vez de un color sólido. Incluso usted puede elegir tramas. Vamos aquí a relleno, efectos de relleno. Lo podemos poner así también. Todo esto lo vamos a, vamos a poner una sola celda para ver cómo se ve. Y miren, este es otro tipo de degradado. Eso le da otra manera de verla, de ver las cosas o de ver las, las tablas en Excel. Aquí hay tramas, si usted quiere un relleno de esta manera, también lo puede hacer, miren. Vamos a ponerle un colorcito ahí verde. Miren, también puede hacerlo así. Vamos a dejarlo en una sola celda para ver cómo se ve. Y ahí hay una trama de fondo, como una malla. Entonces, todo eso usted lo puede cambiar ahí en formato de celda, en relleno. Y esto de proteger, esto se lo voy a enseñar después, porque nosotros podemos bloquear celda, de manera que yo no quiero que alguien toque una celda y no va a poder hacer nada en ella. Pero esto lo vamos a ver después. Entonces, de esta manera usted controla las celdas, ¿verdad? Dándole clic derecho, etcétera. Voy a borrar esto y ella lo elimina. Miren, en hora y media acabamos de ver, en menos, como en una hora, acabamos de ver cómo darle forma a las celdas. Algo que en otros lugares a ustedes se los enseñan en una semana o en más. Y nos van a cobrar cuatro mil pesos como la compañera. Sí, imagínense, se les cobran cuatro mil empiras. Y, bueno, eso es lo esencial de la, de las celdas. Creo que no hay más que yo les pueda explicar más que lo siguiente. Recuerden que cada celda es individual. Y aquí voy a escribir mi nombre. Ok. Vamos a ponerle el tamaño. Ok. Aquí está mi nombre. Veamos dos cosas. Y aquí voy a poner una letra. Y aquí voy a poner un número. ¿Cuál es la diferencia de las dos escrituras? Que la letra está en el lado izquierdo y el número está en el lado derecho. Correcto. La letra se alinea al lado izquierdo y el número se alinea al lado derecho. ¿Qué pasa si yo tengo esto aquí? Este es un número de identidad. Cuando yo le dé enter, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó ahí? Un número se convirtió en un más. Se puso en notación científica. Se puso en notación científica y Excel lo tomó como número y me borró el primer cero. Recuerden que era un número de identidad. Si yo le doy doble clic, miren, ya me borró el cero porque usted sabe que el cero a la izquierda no tiene ningún valor y así lo dice Excel. Es como que yo tuviera esto también. Vaya, 0704, enter. Mira, me sale 704. ¿Por qué? Porque Excel está entendiendo que estoy escribiendo un número, no una letra. Entonces, cuando algo se me alinea a la derecha, Excel me lo está tomando como número. Cuando me lo alinea a la izquierda, Excel me lo está tomando como letra. Ahora, ¿cómo hago yo para escribir aquí 0704 sin que me borre ese cero? Bueno, nosotros podemos configurar... No, nosotros podemos configurar que cada celda o cada columna o cada rango acepte determinado tipo de datos. Por ejemplo, vamos a suponer, digamos, estamos en DIE, ¿ok? Vamos aquí a DIE. Es más, lo voy a lo voy a poner así. DIE. Si yo quiero que todo en la columna D y todo en la columna R reciban cierto tipo de 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 datos, lo voy a configurar. ¿Cómo lo hago? Aquí donde dice número y dice general, yo puedo elegir qué datos va a aceptar esas celdas. Si va a aceptar números, monedas, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, notación científica o texto. Si yo elijo texto y si yo escribo aquí 0704, miren que no me cambió, no me eliminó el cero. ¿Por qué? Vamos a ver si está ahí en clase. ¿Por qué? Porque usted configuró y le dejó en texto. en texto porque la las celdas están configuradas para que lo que se escribe ahí lo lo tome como texto. Ahora, voy a elegir esta como porcentaje. Ok, voy a decirle que estas celdas yo las quiero como porcentaje. ¿Qué pasa si escribo 0704? Mira, me escribe 704%. ¿Entendieron ahí? Sí, licenciado. Miren, yo aquí puedo poder ya toda mi identidad 0704, 19803, 070820. Y miren, no hay ningún problema. No me, no me elimina el cero. No me, no me lo pone en notación científica. Aquí sí. Ok, lo vamos a hacer aquí. 0704, 19803, 080820. ¿Qué es lo que pasa? Me lo toma como número, pero como el número es muy grande, entonces lo hace en notación científica. Y aquí lo que le dice es 7.04198 elevado a la 11. Eso es lo que le quiero decir la E. Elevado a la 11. Ahora, dice usted, ah, ya lo escribí así, no, entonces esta columna la voy a convertir en texto. Aunque la convierta en texto, va a quedar así la notación científica. Solo tiene que darle doble clic y enter y ya se le transforma a texto y ponerle el 0. Ya está. Entonces, esto, ustedes lo tienen que manejar porque va a haber en ocasiones que yo les voy a decir, ok, todo lo que escriban acá, yo lo quiero, yo quiero que todos los números que escriban ahí sean en lempiras. Ok, seleccionan, se van acá y ustedes escriben moneda. Y aquí está el tipo de moneda, aquí ahorita está el dólar, entonces usted va a escribir, va aquí solo está español, el dólar, el peso mexicano, el euro y el inglés. Entonces vamos a poner el hondureño, a donde dice más formatos de contabilidad y aquí donde dice símbolo, vamos a buscar el de Honduras. Están de todos los países. Tiene que estar la L de Honduras. Aquí está L español, Honduras. Aceptar y ahí está. Y todo lo que yo escriba, si yo escribo 500 lempiras, 500 me lo va a tirar en lempiras. 500.00 y él automáticamente me tira la moneda en lempiras. Ahora, si lo quiero en dólares, pues yo simplemente selecciono acá y pongo dólares. Y ahí está. entonces para eso nos sirve esta opción para cambiar el tipo de datos que vamos a aceptar ahí. Por lo general lo que se utilizan son números, moneda, texto y a veces porcentaje. ¿Estamos claros ahí? Mire, tengo como temor, no sé si es que no me entienden o si es que sí le entienden, porque no me dicen nada. Yo sí le voy entendiendo, licenciado. Ah, bueno, pues. Estamos procesando liga. Pero, ¿está confundida o o solo está procesando? Las dos, las dos. ¿Pero en qué está confundida? Dígame, pregúnteme. Por ejemplo, por ejemplo, lo de los números que hizo, yo lo configuro pero a números y y me sale el símbolo del número. ¿El símbolo del número? Sí, en el texto. Por ejemplo, el número de identidad que usted hizo. Yo lo configuro a número y me sale el símbolo del número. O sea, usted tiene, digamos, esta columna la tiene configurada como número. Como número. y yo pongo mi identidad y me aparece. Dígame la 18. 18. 18. 07. 2000. 00. 74. 74. Dos. Dos. Ah, usted lo que dice, usted lo que dice es esto. Ajá, eso. Ok. Esto aparece cuando la columna es demasiado pequeña para mostrar todo el texto o todo el número. Usted solo agrande la columna y ya lo va a ver todo ahí. Sí, sí, sí. Ahorita sí ya me sale. Sí. Lo siento, Alex. Lo siento, lo siento, gracias. En mi boleta todos los números de identidad fueron sin eje cero porque yo me quebré la cabeza y nunca pude colocar eso hasta ahorita. ¿A dónde se le fueron esos números así? En las tarjetas del Congreso en mi universidad ahí todas las que tenían eje cero se fueron sinceros porque se fueron sinceros. No, pero no hay problema. Lo importante es que usted haya hecho la combinación. Eso no importa. Ahora que ya lo sabe, pues ya usted entiende cómo, 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 cómo ahora debe de hacerlo. Porque este es algo que nos ha dado mucha guerra a muchas personas que dicen, ah, yo pongo la identidad pero me borra el cero. Entonces, tome la identidad como texto. Alguien me decía que poniéndole un guión, ¿quién fue el que me dijo así? Yo, Elias. ¿Sabe qué es lo que pasa, Elias? Cuando usted pone un guión automáticamente la celda se transforma en celda como texto porque el guión ya es un carácter que no es numérico sino que es una letra. Al poner un guión eso ya le vuelve esta celda como una celda que acepta letras. Ahí yo, incluso ahí puedo poner 0704. Aunque ahí me lo borro, depende cómo vaya el guión también, pero vamos a ver. Se decía 0704 guión. Vamos a ver ahí si me lo acepto. Ahí si me lo aceptó. Porque los guiones me los toma como, como letras y entiende que yo lo que quiero escribir son letras. ¿Verdad? Pero recuerde que esta, por lo menos en la mayoría de sistemas los números de identidad deben de ir sin guiones y sin espacios. De la mejor manera es configurar mejor la columna y ponerla como texto. Y nos evitamos eso. ¿De acuerdo, Elía? Elía, no sé, me escuchó. Elía, el día. Yo lo escuché. Bueno, entonces, de esa manera podemos nosotros controlar esa situación. Ahora, otra cosa, miren, yo tengo, vamos a poner 98.4. Yo tengo este número. Ok, aquí tenemos abajo de, de donde podemos elegir el tipo de datos, tenemos porcentaje, esto es un acceso directo, si yo quiero poner esto en porcentaje, solo le doy clic ahí y ya lo pongo. Es lo mismo que ponerlo aquí porcentaje. Igual aquí, es lo mismo que ponerlo aquí en moneda. Entonces, son accesos directos. Ahora, ¿para qué sirve este cero con esta flechita a la izquierda y esto con la derecha? Sirve para agregar o quitar decimales. Ahí yo tengo 98.4. Si yo le quiero agregar decimales, le doy clic aquí y me aparece 98.40 y voy agregando y agregando y agregando. Ahora, si yo voy quitando y quitando y quitando, no solo me lo va quitando, también me va redondeando. Si yo quiero quitarle el 98.4 y dejarlo en una cifra entera, ¿a cuánto me lo tendría que redondear ahí? 98, Leco. Correcto, y ahí está 98. Ahora, si yo tengo 98.7 y lo quiero redondear, me queda en 99. Ahora, yo les hago esta pregunta, 98.5, ¿a cuánto me lo tendría que redondear? 99, Leco. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que cuando el número es par, se redondea una hacia arriba, el siguiente número, pero si el número es impar, se redondea hacia abajo. ¿Qué número? O sea, por ejemplo, si es 98.5, 99, pero si es 97.5, se redondea a 97. No, la regla no dice así. Vamos a ver si alguien más sabe esa regla. bueno, yo me acuerdo porque a mí me la enseñaron en tercer grado o en segundo. cuando es mayor de 5, cuando es mayor de 5, de .5, digamos, se redondea. No, pero cuando es .5, hay una regla. Se redondea. No, no siempre. Porque no es lo mismo que yo tenga esto, miren, 98.56 a que yo tenga 98.57. ¿Sabían ustedes que no es lo mismo? Este 56, yo tendría que redondearlo a 99. Este quedaría en 98. ¿Sabían eso? Dice la regla que si el número que antecede al 5 es par, se redondea, se redondea la cifra mayor. Cuando no, no se redondea. Cuando el número delante del 5 es impar, no se redondea. Eso a mí me lo enseñaron en tercero y ustedes no se lo saben. De repente sí nos enseñaron, pero no les ponemos interés. Ah, pero es que no estudiaron para la vida, ¿verdad? No, solo estudiamos para pasar el examen. Sí, normal, pero esto es algo que yo sí me lo aprendí. Ahora, en Word, en Excel no pasa esto. Dígame. En Excel no pasa esto, lamentablemente. En Excel, todo lo que es .5 se lo redondea, sí o sí, ya sea 56, 57, 51, 50, se lo redondea. Sí, así es, porque en mi trabajo trabajamos bastante con Excel y cuando yo pongo las facturas lo redondea. Sí es .5, ¿verdad? Que la lógica diría que si es .56, sí se lo redondea, pero la lógica dice o la regla dice que si es .57 no se lo redondea, pero si mire, yo voy a redondear los dos y los dos van a quedar en 99. entonces en Excel no existe esa regla. De .5 ya lo redondea. Entonces, hay que tener cuidado con las notas en Excel. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Si usted le dice a Excel que esto lo vamos a ver más adelante, si un alumno saca menos que 70, esto se lo voy a enseñar, solo quiero hacerlo de manera general para que ustedes pegan. Voy a, esto lo voy a aplicar, esto después se lo voy a, se lo voy a enseñar. Pero quiero que vean algo. Ok, aquí acabo de configurar esta celda para que todo número que sea menor que 70 se escribe en rojo. Si yo tengo 80, está en negro. Si yo escribo 50, está en rojo. Porque le di una fórmula y le dije todo, si todo número que está aquí es menor que 70, que me lo ponga en rojo. Y está bien, ¿verdad? Todo número que es menor que 70 está en rojo aplazado. ¿Sí o no? Sí. Pues lamento decirles que no. Lamento decirles que no. porque ¿qué pasa si un alumno se saca 69.6? Si yo pongo aquí 69.6, ¿está aplazado o no está aplazado? Según ahí está aplazado por el color rojo. No, no, no. Sí, pero pasa con 65, hasta pasó. Claro, ahí, recuerde que ahí usted está redondeándolo, redondéelo. De hecho, miren lo que va a pasar, lo voy a redondear. ¿Y por qué sigue estando en rojo el 70 entonces? Sí pasó. ¿En qué fallé yo? Usted tiene configurado eso que ¿El qué? Miren, les voy a enseñar qué fue lo que hice. La fórmula que yo utilicé fue menor que 70. Si en esa celda hay un valor menor que 70, yo me lo pongo en rojo. Esa fue la fórmula. Ahora, ¿cuál es el error entonces? Que con esto sí ustedes deben de saber trabajar en Excel. ¿Por qué está en rojo el 70? Recuerden, si yo le agrego los decimales, porque no es 70, es 69.6. Entonces, en la fórmula que yo le di, yo no tuve que haberle puesto 70. Menor que ¿qué le tuve que haber puesto? 65. Menor que 60. ¿Qué qué? Ajá. Menor que ¿cuánto? Vamos a ver. 65. 69. 69. 69.5, 69.5, porque si le pongo menor que 69, si el alumno se saca 69.1, no se tiene que redondear y lo pasaría. En este caso, ya lo cambié, es 69.5. Si es menor que 69.5, me lo va a poner en rojo. Le doy a aceptar y mire, ya me lo puse en negro, porque está redondeado a 70. Si yo le pongo 69.4, tiene que estar en rojo. Y ahí está. Si le pongo 69.5, ahí está en negro. Y ahí sí está correcto. Entonces, en Excel, nosotros no podemos dar una fórmula, una función en base al número entero, sino que tenemos que pensar en los decimales. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿de qué cifra es, de qué calificación ya se considera sobresaliente un alumno? ¿O avanzado? ¿95 a 100? No. ¿De 91? No. Sí, o sea, si le saca 91, eso es en términos enteros, pero si nosotros lo vamos a hacer en Excel, ¿desde cuánto tendríamos que considerar ese número? 90.5. Es correcto. Ya Irna, ya la entendió, ya captó lo que yo quiero decir. Porque desde 90.5 empieza el 91. ¿Verdad? Entonces hay que jugar con eso, con eso. Y bueno, para finalizar, les voy a enseñar la técnica de la, no es técnica, ¿verdad? Es algo que trae Excel, que nos va a ahorrar mucho tiempo, que se llama autocompletación. ¿Saben ustedes qué es la autocompletación? Nole. Es algo que Excel trae para ahorrarnos la vida. Es esto, ustedes escriben enero, le dan clic a la celda, fíjense que la celda, en la esquina superior derecha tiene un cuadrito, no sé si la ven ahí, ese cuadrito. ¿Lo ven ahí? Ok, si usted pone el mouse, el mouse se convierte en una cruz, mantiene presionado el mouse y usted lo puede mover a la derecha o hacia abajo y miren lo que va a pasar. Me tira los demás meses del año. Incluso si yo pongo lunes y hago esto para acá, me lo tiro para allá. De hecho, también lo pude haber hecho para la derecha. O lo pude haber hecho para arriba o lo pude haber hecho para la izquierda. Eso se llama autocompletación. ¿Qué es lo que pasa? Excel le autocompleta cosas que sabe que llevan una secuencia lógica. Entonces, enero lleva una secuencia los días de la semana, llevan una secuencia. de hecho, si yo pongo la palabra LUN de lunes, entonces me tira los demás. LUN, MAR, MIER, WES, VIES, SA. Incluso eso detecta Excel. Incluso en inglés. ¿Cómo se escribe así? ¿Dónde? El enero ¿cómo se escribe? January, pero se escribe así. January. Así. No, le faltaba. No, así. Ahí sí, mira, y ahí me los tiran en inglés. Es la que están sacando inglés ahí. Sí, la que está en inglés, mira. Pero ahí ya me lo tiró. Mira. Y ahí están. Entonces, eso se llama autocompletación. Ahora, también los números. Pero los números, si usted le pone uno, Excel no entiende que es una secuencia. Y me va a tirar solo uno, 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 y uno, y uno. Entonces, para que usted le diga que es una secuencia, usted va a poner uno y dos. Lo selecciona y lo autocompleta. Así usted le indica que es una una secuencia. ¿Qué pasa si escribo Pablo? Y lo quiero autocompletar, ¿qué me va a salir ahí? El mismo nombre. Correcto, el mismo nombre. Ahora, ¿qué pasa si pongo Pablo con uno en romano? Ahí me lo tira, ahí vamos a ver. Pero si pongo Pablo uno, ahí se ya me tira la secuencia de Pablo uno, Pablo dos, Pablo tres, Pablo cuatro. Eso se llama autocompletación en Excel. Y lo podemos hacer para muchas cosas, incluso para las fórmulas y las funciones. Ustedes solo van a hacer una fórmula en un cuadro y después solo lo van a arrastrar y todas las fórmulas van a salir automáticamente sin que usted las haga. ¿Qué les parece esa opción? Con la fecha también se puede ver, ¿verdad? La fecha, mencióname una fecha o un formato de fecha. Tres de julio, cuatro de julio. Pero sería así. Sí. Vamos a ver. Sí, también. También se me tira con las fechas. Y otras cosas, usted puede buscar ahí secuencias. De hecho, creo que las secuencias se pueden configurar. Esto creo que está aquí en avanzado, será. Por aquí lo vi en algún momento de las secuencias. ¿Cómo configurar secuencias? Creo que son estos. Aquí están. Ya las hay. Mire, usted puede crear una nueva lista, de hecho. Mire, aquí están las secuencias que le toma Excel. De Sunday Monday de los días en inglés. ¿Verdad? Los días en español. Mire, también. Ah, es que esta yo la hice. Por eso es que ahora me la tiró, lo de primer parcial, esta yo la creé. Búsquenla y verán que ustedes no la tienen. Esa lista yo la hice. Mire, primer grado, segundo grado, módulo uno, módulo dos, módulo tres. Este también yo lo hice. Hasta el módulo diez, miren. Nivel uno, nivel dos, este también yo creo que lo hice. ¿Cómo llegan acá? Miren, váyanse, archivo, opciones, se van avanzada, bajan, bajan y buscan la opción que diga modificar listas personalizadas. Entonces, estas son las listas que ya vienen. ¿Cómo crear una nueva lista? Usted se va a donde dice nueva lista y aquí usted empieza a crear la lista que usted quiere que se la autocomplete. Deben un ejemplo de una secuencia que ustedes utilicen. ¿De colores se puede elir? Sí, puede ser, pero es una secuencia ya específica suya. Recuerda que si usted dice, bueno, si dice rojo que me tiré azul, amarillo, tal, lo vamos a hacer así, pero tiene que escribir primero la palabra rojo, eso sí. Yo diría mejor otra lista que tenga una coherencia lógica en secuencias. En números cardinales, pero escrito primero, segundo, tercero. Aquí está ya, yo creo que no sé si lo hice yo, solo que lo hice como primer grado, segundo grado, pero lo tendría que hacer usted en manual. Entonces lo hace así, mire, nueva lista. Entonces usted pone, de hecho, lo podemos hacer escrito así. porque digamos que la gente así lo escribe, entonces de ahí usted va haciéndolo, segundo, tercero. Para referir a los grados. Digamos que usted lo quiera hacer así, y sería cuarto, quinto, sexto, séptimo, cómo se escribe cómo se escribe, m, ¿verdad? Sí. Sí. Octavo, noveno, y décimo. Ok, acabo de crear esa lista yo. Si ustedes ven, no está acá. Me ubico en nueva, le doy ahí y le doy a agregar. Y le doy aceptar. Aceptar. Ahora vamos a ver si me aparece. era primero. Así era, ¿verdad? Y ahora lo autocompleto y mire, ahora sí ya me sale la demás. Porque acabo yo de crear esa, esa, esa secuencia, yo la creé. ¿Sabían eso? ¿Sabían crear esa secuencia ustedes? Nadie. Ok, entonces voy a, voy a aprender algo nuevo por lo menos. Hace falta Ana, ¿verdad? Para que esté preguntando. Ahí va a leer Ana. Ya vi que sí. Va a ver el video y se va a reír. Ok, bueno, por hoy eso ha sido todo. ¿Qué les ha parecido la, en la introducción a Excel? ¿Han aprendido algo nuevo? Muy bien, escriba la palabra presente para ir tomando el listado. ¿Sí aprendieron algo nuevo hoy? Sí, a mí sí. sí me interesa. Y ahorita eso no hemos visto nada de Excel. Ya cuando empecemos a ver las funciones, las fórmulas, ahí usted va a ver el verdadero, la verdadera función de Excel. Y así comenzamos, ya me imagino cómo va a ser de interesante. Va a ver usted qué montón de cosas, qué montón de cosas va a aprender de manera que va a ahorrar tiempo y va a aprender cosas que no sabía. Excel es tan extenso, tan extenso. Y vamos a ver un poco de Excel avanzado, así que tenemos dos semanas para ver Excel. Ok, escriban presente, no se les olvide, estoy pasando lista ahorita. Ok, entonces les deseo una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Estaré subiendo el video más tarde. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Vemos, buenas noches.